Bienvenidos a Como lo toco yo. Mi nombre es Oscar Graty y te voy a mostrar cómo me acompaño con la guitarra o con el piano cuando canto. Muy bien, el tema de hoy, Extraños en la Noche. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Hay algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Dos extraños son... Muy bien, siempre como lo toco yo, seguimos, pero antes hay que analizar qué pasó en introducción, si hubo en este caso muy cortita y esta primera estrofa. Entonces decidí hacer como si fuera el final, ¿qué es? Le pones ese dedo ahí que sería un sol novena, lo puedes tocar con los dedos hacia arriba o para abajo. También. Y después... No, el último va sin nada. Y ahí empiezas a cantar. Dos extraños son... Ojo, yo decidí hacer este acorde, pero en realidad, si te dan los dedos, podrías hacer este, que no es el sol siete, sino que es con una más. Dos extraños son los que se miran. Dos extraños son... Esa es otra opción. Otra opción. Dos extraños son... Si quieres hacerlo sin arpegio. Los que se miran, dos extraños son... Este es el otro sol más siete que puedes hacer sin problema. Los que suspiran... Ahora viene un sol seis. Tiene que sonar el mi al aire. Ahí es sin barra. O... Si venís trabajando acá, acá. En esta noche azul... Ahí es un pasaje de si menor, si bemol menor. Ahí te lo dice Tanguero. Jugás con la primera cuerda. Y después te vas a este, que es un mismo La. Lo que pasa es que acá jugamos con la bajadita esta. Y después, Re mayor. La menor. Perdón. La menor es como sentir que siempre yo te amo. Y ahí... Re, dos, y la, sol, fa, mi, re. Todas las calitas descendentes de Re. Para hacer el si disminuido. Y dos extraños son, que se unen para compartir su soledad. Sin darse cuenta que la dicha cerca está. Y se cumplirá. Pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán. Sin un reproche y no se sentirán. Extraños nunca más. Podés repetir esto y repetir toda la canción. O si no, hacer toda una vuelta con... Este acorde... La escala de Re. Mejor hecho, es la escala de Sol, ¿no? Pero a partir de Re. Y ahí viene... Dos extraños son. Que se unen para compartir su soledad. Sin darse cuenta que la dicha cerca está. Y se cumplirá. Y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Extraños... Y acá si querés le mandas el final. Nunca más... Que es lo mismo que usamos para el comienzo. Por lo menos, como le toco yo. Gracias. Hasta el próximo video. ¿Te gustaría profundizar más en estos temas de armonía, composición, acompañamiento en guitarra o en piano? Te invito a tomar clases virtuales. Solo tenés que enviar un mail a oscargrati arroba gmail punto com.